Somos la voz de la misericordia noventa y cuatro punto nueve FM en compañía con el amor de Dios. Horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por menores de edad sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La emisora católica La Voz de la Misericordia noventa y cuatro punto nueve FM presenta tu programa rabial Esperanza Sin Fronteras con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, en el transcurso de estos días el Señor siempre nos ha informado, nos ha regalado, nos ha fortalecido, nos ha corregido. El Señor siempre está con todos nosotros y por eso en nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo iniciamos esta programación del programa Esperanza Sin Fronteras. Y es que precisamente como cristianos católicos debemos siempre estar llenos de esperanza cristiana, esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos propone algo nuevo, que todos los días nosotros debemos luchar para lograrlo y fortalecernos, ¿no? Y aquella pregunta que siempre nos hacemos desde muy joven y la pregunta es ¿qué hago yo en este mundo? ¿para qué vine a este mundo? ¿por qué estoy en este mundo? Y la respuesta que siempre la buscamos, el Señor nos la da. Estás en este mundo para servir. Servicio. Somos personas de servicio y vamos a servir en muchas partes, ¿no? Vas a servir como ente policial, ente militar, como comerciante. Vas a servir también como cantautora. Como intérprete. Esos son servicios que hace la humanidad. Vas a servir también la vida sacerdotal, la vida religiosa y en la vida de la docencia. Y tantas cosas, en tantas cosas que uno puede realizarse en el servicio. Para eso estamos aquí en este mundo, para el servicio. Y lleno de esperanza, sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras. Así pues, hoy queremos hablar sobre la parte de lo que el Señor nos da. Y en una parte de la escritura, en el capítulo 19 de San Mateo, que nos habla sobre el divorcio. Es un aspecto un poco polémico, porque realmente a nadie me gusta que haya un divorcio. Pero a veces ocurre. Y no a veces, porque hay más divorcio que matrimonio. Pero en eso nos hace ver a nosotros, que delicado es la vida, especialmente de pareja. Pero precisamente el Señor nos dice así, pues. Estamos en el capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Es decir, cuando acabó Jesús estos discursos, partió a la guilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Se acercaron entonces unos fariseos para ponerle a prueba. Fíjate, los fariseos parece que no tenían otra cosa que hacer con Jesús. Pero lo que estaban buscando es que Jesús cayera en la trampa de ellos para acusarlo. Pues no encontraban cómo acusarlo. Ahora van a colocar la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Le preguntaron. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Cuando habla aquí de repudiar, se refiere a divorciarse, separarse legalmente de su mujer. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Jesús responde. ¿No han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Fíjate cómo responde Jesús a esa interrogante que le hacen. Él responde con unos versículos del Antiguo Testamento, ya del Génesis. Le dice así, acaso, dice aquí, ¿No han leído que el Creador, fíjate que el Creador, mira a quién nombra al Creador, desde el comienzo los hizo varón y hembra, fíjate, observen bien, ¿no? Los hizo varón y hembra, es decir, que no hay otro sexo fuera de estos dos, los demás inventos de la humanidad. Los hizo varón y hembra. Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Queridos hermanos y hermanas, con este, con estos versículos observamos como el Señor Jesús nombra al Creador como el que creó al hombre y a la mujer y el que los unió. Es decir, el matrimonio proviene de Dios, no de la, no de lo humano. Pero vamos entonces a escuchar al Señor por medio de estos cánticos y volvemos. ¡Gracias! 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 Dice exactamente así la referencia que hace Jesús del Antiguo Testamento! Dice así, mira el hombre, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne Observamos allí como el Señor lo hace tan claro que hablando del matrimonio y del divorcio Lo hace tan claro porque le dice a los fariseos El Padre dice aquí, cuando le preguntaron sobre el repudio o sobre el divorcio Respondió Jesús, no han leído que el Creador desde el comienzo Fíjate, desde el comienzo, desde el inicio pues De la creación y su hombre y mujer los creó de esa manera para que se unieran y se hicieran una sola carne Vemos como el Señor lo hace bien Y como el Señor lo hace para que viva el hombre y la mujer en pareja y tengan su felicidad y también tengan su familia Ahora, los fariseos, que eran hombres inteligentes Pero no significa que son sabios Porque la inteligencia puede estar unida a la sabiduría Pero la inteligencia sin sabiduría es como si fuera un pescado seco No tiene jugo Así pues entonces Este Ellos preguntan, cuestionan Jesús Pero fíjate la pregunta de Jesús es para ponerlo a prueba Pero sin embargo Jesús aclara algo sobre el matrimonio Repudiar En nuestro mundo En muchas sociedades existe ese repudio En nuestro mundo también, en nuestra Venezuela, ese divorcio Pero acuérdate, el divorcio no proviene de Dios Por eso el matrimonio que se realiza en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo En nuestra iglesia católica, ese matrimonio es para siempre Hasta que la muerte los separe ¿Por qué? Porque se está revisando en nombre de Dios Es Dios que hace ese matrimonio Realiza ese matrimonio allí con la pareja Dios está certificando, lo santifica y lo consagra a esa pareja Pero otro tipo de matrimonio Como por ejemplo que se ve también en Venezuela El civil No está consagrado a Dios ¿Ve? Hay otra también Hay otra clase de unidad Con los matrimonios naturales de los indígenas Y no está consagrado a Dios Entonces Ante Dios, ese matrimonio Eso no es un matrimonio Sino que más bien es una unidad Se unieron una pareja para tener familia Pero no es tan consagrado a Dios Y precisamente Jesús está defendiendo el matrimonio consagrado a Dios ¿Ve? Porque llega el momento en que en realidad Este La pareja que no está consagrada a Dios Sino que viviendo un matrimonio Que no proviene de Dios O en unidades concubinarias Este Se separan Rápidamente Y da la mala suerte ¿Sí? Que es mala suerte Que hay más separación que matrimonio Se casan Al mes Cuatrocientas parejas Se divorcian Trescientas O más Fíjate Hay que observar bien Cuando uno va a escoger pareja Y uno va Y luego casarse A veces escucho estas palabras Usted también las ha escuchado Bueno Este Si me sale bien la cosa Si nos va bien ¿Ve? Estaremos juntos Si nos va bien Es decir Que no hay Este Una seguridad De que Su convivencia Con su pareja Es hasta que la muerte Los separe Si no tienes seguridad No te cases pronto De esa Madura tu idea Porque es necesario madurar Porque el matrimonio Es para toda la vida No me fue bien O como he escuchado En varias ocasiones Nos cansamos ¿Cómo que nos cansamos? O sea Cuando yo me Cuando El señor Casa a alguien Esta Hasta que la muerte Los separe O sea Vamos a ver O sea Muy bien entonces Que es necesario Madurar La idea De la convivencia Matrimonial Es necesario Necesario Otros Agarran el camino Más corto Se unen Sin matrimonio Ese es el camino Más corto O simplemente Este Darse un gusto Meramente humano Pero como queda El alma Destrozada Del pecado Hay que reconocer Entonces Que la prueba Que le colocaron Jesús También es una prueba Para todos nosotros ¿Ves? Y dice También La parte Que hemos leído ¿Por qué Entonces Prescribe Moisés Dar Acta De divorcio Y repudiarla? Y eso Le responde Moisés Le permitió Repudiar A Sus mujeres A causa De su Cerrazón De mente Es decir A causa De su mente Testaruda ¿Ves? Así pues Comienza El divorcio Moisés No permitía Eso Decían ellos Pero Jesús Le dijo Eso fue A causa De su Durez Perdón Si Su Dureza De mente Y de corazón Entonces Porque Imagínate Tú Vivir De esa manera Sin Consolarse A Dios Y Moisés Permitió Eso Y Así dice El Señor Lo permitió Por la dureza De corazón Que no seamos duros Nosotros Bueno Los que se casan De corazón Porque La vida De matrimonio No es de ese modo Sino que Hay que mirar Más allá Con mucha esperanza Sin frontera Mirar allá Lo que dice El Señor Los une En nombre De Dios Todopoderoso Hasta que La muerte Los separe El Señor Entonces Se muestra Feliz Cuando Su creación La mujer Y el hombre Se unen En santo matrimonio Santo matrimonio En nombre De Dios Todopoderoso Para tener Su convivencia Y también Tener su familia Desarrollarse En familia El Señor Se alegra De este modo ¿Por qué? Porque Así es que Se levanta Una buena Sociedad Sociedad Basada En la familia Y la familia Basada En la vida Cristiana Queridos hermanos Y hermanas Escuchemos al Señor Con este cántico La mejor canción Que te puedo entregar El mejor concierto Que te puedo dar Es mi vida Como un sacrificio De alabanza Creo Señor En ti Creo Señor Dame una fe Mayor Dame una fe Mayor Quiero donar Para ti Mi música En fe Mayor La mejor canción Que te puedo entregar El mejor concierto Que te puedo dar Es mi vida Como un sacrificio De alabanza Creo Señor En ti Creo Señor Dame una fe Mayor Quiero donar Para ti Mi música En fe Mayor Creo Señor En ti Creo Señor Dame una fe Mayor Dame una fe Mayor Quiero donar Para ti Mi música En fe Mayor Estás escuchando el programa Esperanza sin fronteras Con el padre Valentín Rodríguez Queridos hermanos Hermanos y hermanas Nos encontramos Con un cuestionamiento Pero Colocándole una prueba Para que Jesús Caiga en la trampa Y es cuando Los cazadores Fueron cazados Porque Jesús Responde de una manera Que ellos Ni se imaginaban Y así Diciéndole Epa El matrimonio En nombre de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Es hasta que la muerte Nos separe No es cuando Ustedes quieren separarse La pareja No, no, no Ya eso es de ideas mundanas ¿Ve? Uno todos los días Nos contaba Nuestros sacerdotes Formadores Todos los días La pareja Debe levantarse Y decirse Todos los días Tengo que hacer Mi labor Un día El hombre Hace la labor El otro día La mujer Cada día Como decía Monseñor Roa Pérez Es una lámpara Que lleva a una casa Que alumbra toda la casa Un día Le echa El aceite El hombre Y otro día Le echa el aceite La mujer Todos tienen que Estar atentos A esa lámpara Que Brille En la oscuridad ¿Y cuál es esa lámpara? La lámpara De la fe Y del amor Todos los días Hay que echarle El aceite Desde el corazón Así pues entonces Al dar Jesús Respuesta A esa pregunta Maliciosa Que le hicieron Se quedaron ellos Asombrados Porque Jesús Le dijo una cosa Muy clara Sobre lo que es Realmente El matrimonio ¿Quién lo creó? ¿Ve? ¿Qué creó? ¿Y para qué Los creó? ¿Ve? ¿Para qué? Hasta que la muerte No se pare Dice aquí Yo quiero repetir Este trocito Porque es muy interesante Dice aquí No han leído Que el creador Fíjate Nombra al creador Que es nuestro Dios padre No han leído Que el creador Desde el comienzo Los hizo Varón y hembra Fíjate Desde el inicio De la creación Lo hizo varón y hembra Ahí no habla De un tercer sexo No, no, no Varón y hembra Eso es lo que Se deben casar En nombre de Dios ¿Ve? Si Hay países Que han aceptado Ese matrimonio Para nosotros Los cristianos Católicos Esos matrimonios No valen No valen No, no, no ¿Por qué? Porque no son En nombre de Dios Y segundo No son hombres Y mujeres Los que se están casando ¿Ve? Una Una amiga Me dijo Que había escuchado Esto Y yo dije Dame eso Para tenerlo ¿No? Lo digo acá Colocaron Se colocan Cien parejas De Varón y hembra De matrimonio En una isla Y se colocan Cien parejas De De matrimonio Pero que no son Hombres y mujeres Sino que Hombres y hombres Mujer y mujer Pasa cien años Y llega a la isla Donde estaba Los matrimonios Hombres y mujeres Y ves familias Ves pueblos formados Y vas a la otra isla Y lo que encuentras Son cadáveres Porque no pueden Reproducir No son Hombres y mujeres No pueden Reproducir Se mueren Y quedan muertos Pues no hay nada No hay descendencia Natural Fíjate Que cosa Tan horrorosa Así pues Aunque uno Tenga amistades O familiares Que está en eso Acuérdate Eso no proviene De Dios Se respeta A la persona Humana Porque son Personas humanas Pero no aceptamos Su pecado Sigue la palabra Y nos dice Le respondió Moisés le dio La acta de repudio Ves Porque eran Dementes Testarudas Eran dementes Testarudas Entonces Una persona Testaruda Para contraer El matrimonio Mira Este Piénsalo bien Haga uno Un curso Varios cursos Porque es necesario Que la mente Este libre de cosas Y sepa llevar Una pareja Una convivencia Ves Por eso que hay Personas que Han nacido O por enfermedad Han perdido Un poco La mente Desarrollo mental Y entonces Hasta los médicos Dicen Esta persona No puede casarse No debería casarse Porque Puede producir Hijo Si Pueden tener Hijo Si Engendrar Hijo Si Pero No van a saber Llevar una familia No van a saber Llevar una familia Es aconsejado Es aconsejado Por los especialistas En la medicina En la psiquiatría Y también Por la iglesia Así 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 El Señor Que se conoce Que se conoce No tienen la mente Y las ideas Iguales Entonces Simplemente Todo es consenso Todo es consenso Ves Yo como ustedes Conocen muchas parejas Que tienen muchos años De matrimonio Pero pregunto Si no han tenido dificultades Te van a decir que si Pero han sabido Resolverla Poco a poco Y si ellos mismos No pueden Buscan a alguien Que le ayude Si Porque Por cada pie de espada Hay que defender Lo que Dios nos ha dado Así pues Si no eres Para el matrimonio Lo que Ahí viene Lo que llaman Continencia Es decir Si no estás Para el matrimonio Estarás Para otra cosa Hay personas Que Por el amor Al estudio Ellos no se casan Se casan Ahí con los estudios Y por el amor Al A un trabajo Igual Que te exige tiempo Y te agrada Este Hacia la cosa Una persona De otro país Me dijo Yo tengo una hermana Muy hermosa Pero está tan enamorado De lo suyo Que no mira Hombres Ella tiene Treinta y tantos Me decía ella Este Y que hace Ella le preguntaba Ella es Este Modista Hace trajes Muy hermosos Incluso Ya la están Invitando Al extranjero Diseñadora Está Al extranjero Y ella Va a ir Y nosotros Queremos Que se vaya No sola Sino que se vaya Casada Pero no quiere Estar casada Bueno Por fin La convencieron Se casó Pero fíjate El trato Entre ella Y el esposo Que iban No a tener Hijo Porque los dos Amaban tanto Su trabajo Sus estudios Que Que se iban a dar Al estudio Bueno La familia No estuvo de acuerdo El matrimonio Es para eso El matrimonio Es para también Traer hijo Bueno Tuvieron un hijo Y con eso Se fueron al extranjero Queridos hermanos Y hermanos Entonces La continencia Viene siendo Si yo no me voy a casar No voy a tener Mi pareja Yo quiero dar Todo mi tiempo Por ejemplo A la vida religiosa Todo mi tiempo A la vida Del estudio O todo mi tiempo A la vida Del trabajo Yo conocí Cuando yo estaba pequeño Un señor El primer Zuliano Que El primer Venezolano Que Estaba Trabajando En la NASA La famosa NASA Y él Estaba tan enamorado De lo que Trabajaba Y descubrían Que no pensaba Matrimonio No pensaba No tenía pareja No pensaba En eso Toda la vida Yo me acuerdo Yo tenía como Diez años Ocho años Y este hombre Tenía ya como Treinta y tanto Cuarenta Fíjate el amor A lo que Se dedicó Es un amor Entonces Esta es vida En continencia Queridos hermanos Y hermanas Escuchemos La palabra Esto cántico En honor al Señor Y hermanas Y hermanas Y hermanas Y hermanas A pesar de los pecados que día a día cometemos Del alto cielo nos regala un montón Muchos son los que pueden salvar vidas Preparar ricas comidas Escribirse ve el regalo que es la vida Pero que picardí, cuanta armonía El don que separaste para mi Señor Que gesto tan grande para con tu hija Que ella no susurra y no puede callar Yo quiero dar de gracias Por cantarte mi Señor Yo quiero dar de gracias Ay, por alabarte hoy mi Dios Quisiera agradecer Por tu exactitud Para ti, Creador Siempre es mi voz Yo quiero darte gracias Yo quiero darte gracias Por cantarte y alabarte y adorarte Yo quiero darte gracias Yo quiero darte gracias Quisiera agradecer Por tu exactitud Para ti es mi voz Así pues Cuando los discípulos de Jesús Los escuchaban atentamente Porque era una cosa nueva La pregunta era maliciosa Pero Jesús le sale al paso Con una respuesta Que los fariseos Quedaron perplejos Y se lo aclaró Y eso es bueno Tener conocimiento de las cosas Para aclarar todas las cosas ¿Ve? Y los discípulos A escucharlo Acuérdate que los discípulos No eran letrados No eran letrados Gente de gran estudio No, no Eran pescadores La mayoría era pescadora ¿Ve? Y le dijo Le dijeron Los discípulos Si tal es la condición del hombre Respecto a su mujer No trae No trae cuenta casarse ¿No? Si tal es la condición ¿Ve? Porque claro Ellos ya conocían La parte del repudio Es decir El divorcio ¿Ve? Ya conocían eso Pero No sabían Claramente Que Esto lo hizo Moisés Por la Testarudez mental Y de corazón De los judíos Pero Jesús le recuerda No Matrimonio no es así El matrimonio es Como lo hizo el creador No como lo hace él Como lo han hecho todos No Como lo hace el creador Matrimonio es para toda la vida Y entonces los discípulos Escuchanlo Y si tal Si es así tal La condición del hombre Con respecto a su mujer Entonces ¿Para qué casarse? No trae cuenta casarse Pero Jesús le dijo No todos Entienden No todos Entienden Este lenguaje Sino aquellos A quienes se les Ha concedido No todos Aquellos No todos Entienden Este lenguaje El lenguaje Del matrimonio No todo el mundo Lo entiende Y ocurre que No todo el mundo Es para el matrimonio El que no sabe Llevar un matrimonio No sirve para el matrimonio No es para el matrimonio ¿No es? Uno piensa que sí Pero si no lo sabe Llevar O sea Tú has conocido Parejas pues Hombres o mujeres De hombres Que Se unen Se separan Buscan otra Y así pues ¿No? Y tienen uno Dos hijos En cada señora Entonces Dicen No Este No es la mujer Sí pero Estás probando mujer Ya vas tres mujeres Tienes seis hijos Es decir Tienes que buscar Entre tantas mujeres La que verdaderamente Es la mujer Que te pertenece No Si no es tampoco ¿No? Es un juego Que estás haciendo Pero ante Dios Las trampas Se descubren ¿Ves? Igualmente Hay mujeres Que están haciendo Lo mismo ¿Ves? Están haciendo Lo mismo Ya he conocido De mujeres Actuales También Que han tenido Maridos Así como Hombres Han tenido Varias mujeres Están haciendo Lo mismo Están haciendo Lo mismo Y Y si lo hacen Por dinero Ya eso Prostituciones Están vendiendo Los cuerpos ¿Ves? Entonces No Este hombre Y esta mujer No estaban Para el matrimonio Pueden tener hijos Si Si el cuerpo De la mujer Está preparada Para tener hijos Y el cuerpo Del hombre Para engendrar Claro que si ¿Ves? Pero no tienen La capacidad De llevar Un matrimonio Que es cosa seria ¿No? Muy delicado Así pues Entonces El Señor Le dice No todos Entienden Este lenguaje Sino aquellos Quienes Se les Ha concedido Hay parejas Que se dice Vamos a casarnos O nos unimos Pero por la iglesia No Porque hasta Hasta que nos moramos Mira Si tú Ves que Por el nombre De Dios Matrimonio Eclesiástico Tú crees Que estás Este No confía De que Tu unidad Con tu pareja Va a perdurar Mejor que te detengas Mejor que te detengas Porque en matrimonio Eclesiástico Ya tú sabes Muy bien Que es hasta Que la muerte Los separe Entonces Mejor que te detengas Y vivas Como quieres vivir Pero no Te compliques Tanto ¿Ves? Pero por otro lado Tampoco es que voy a Tener una pareja aquí O pareja allá No Tampoco es así Se llama La vida Que Dios nos concede Es una vida Seria ¿No? Y una vida clara Ante Él Pues ¿No? Dice el mismo Señor No todos entienden Que este lenguaje Sino aquellos A quienes se les Ha concedido Porque hay eunucos Que nacieron así Del seno materno Eunucos Eunucos Esta palabra Se refiere A hombres Que de muy antiguo Que lo castraban Le cortaban Le cortaban El pene Le cortaban El pene Entonces ¿Por qué Lo hacían? Por varias razones Una Para que cuidaran Los El harén Del rey Y como eran Las jovencitas Más hermosas Que podían ver Entonces podían tener Temor de Violarlas Violarlas Entonces no tener Su miembro No podía hacer nada ¿Ve? Y cumplían Correctamente Con el rey Otro también Eunucos Se dice que Al castrar Al varón Entonces esa voz Fina que tenía Desde niño Podía mantenerla ¿Ve? Una voz de tenor Fíjate ¿No? Fíjate la cosa Pero también hay Otro tipo de eunucos Aquellas personas Que nacen Con todos los miembros De su cuerpo completo Pero no pueden Este Ejercer su función De progresión O tampoco O también Por cosas De enfermedades Psiquiátricas Mentales Entonces ya se le Podían llamar Eunucos ¿Ve? Pero es por Condición humana ¿No? Y otro tipo De eunucos Aquellos que dan La vida Por el reino De los cielos Esos Los eunucos Pero sin castrar Y nada Hay hombres Y mujeres Que dan la vida Por el Por el reino De los cielos Ahí entran Los sacerdotes Entran Las religiosas Que entregan Toda su vida Su virginidad Por el reino De los cielos Al servicio Del reino De los cielos Así pues Pues el señor Entonces Nos habla De que Uno puede ser Eunuco Por el reino De los cielos Esta es una Palabra ¿No? Puede decirle Es decir Tú en libertad Puedes Decidir No tener Tu pareja Te hará incontinencia Para Servir al señor En todo momento Por el reino De los cielos Queridos hermanos Y hermanas Este Hemos leído El capítulo Diecinueve Versículo Uno Hasta El Versículo Doce Que el señor Nos conceda A nosotros La gracia De En el matrimonio De vivir Santamente Aunque hayan Dificultades Pero las dificultades Son para También Fortalecernos Para Conocernos Y también Para resolverla También Que nos Conceda La gracia De vivir Solteros Para el reino De los cielos Una vida sacerdotal Una vida religiosa Y También puede ser En la vida civil Pero Este Solteros Todo el momento Para el reino De los cielos En el Control técnico Nuestro hermano Luis Río En la producción General El licenciado Humberto Orozco En la producción De la emisora En la dirección De la emisora Magister Norvelis 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 Fuenmayor Y como director General De la emisora El Espíritu Santo Te damos Gracias Padre Por todo el bien Que has hecho Con nosotros Y con todo El bien Que haces Con tu palabra Para aclararlo Y llevarnos Mejor A la salvación Que tú Siempre nos ofres Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Que hoy Espíritu Santo Descienda sobre usted Permanezca siempre Tu emisora católica La voz de la misericordia 94.9 FM Presentó El programa radial Esperanza sin fronteras Con el padre Valentín Rodríguez